de la ciudad, marca local, talento local, Verónica Franco Vélez, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Súper bien. Encantada de que nos acompañes. Vero, Luisa, me emocioné tanto con la presencia de Verónica y de esa marca divina que no te dejé hablar adelante. Estábamos aquí felices conversando con Verónica. Yo le estaba diciendo que no conocía esta marca, que cuando la empecé a mirar me enamoré inmediatamente y más al leer los posts que se encuentran en la cuenta de Instagram de ustedes porque veo que detrás de esta marca pues no solamente estás tú sino que hay una comunidad hermosa de mujeres, inclusive mujeres indígenas. Cuéntanos un poquito de Tigre de Salón. Bueno, les cuento un poquito. La marca lleva más o menos siete años en el mercado, cumplimos siete años en febrero y hace cuatro trabajamos con comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta principalmente con la comunidad de Arhuaca. Las mujeres arhuacas son las que hacen todas las piezas tejidas que tenemos en Tigre de Salón en este momento. Y cómo lograste encontrar hace cuatro años como este trabajo incorporarlo a lo que ya venías haciendo con unas piezas que a mí me resultan muy fascinantes por las líneas, la estructura las carteras que tú diseñas son muy fáciles de distinguir tienes un ADN muy, muy reconocible y uno dice esa es una Tigre de Salón cuando uno las ve y ya cuando ve incorporado este elemento de las mujeres artesanas de las indígenas de la Sierra Nevada siente uno además ese componente ancestral integral que habla también de dónde venimos. Pues yo hace cuatro años que los empecé a investigar yo sentía yo empecé trabajando siempre me ha interesado muchísimo el diseño artesanal y el diseño hecho con las manos pero había como una sensación de que como explorar las comunidades ancestrales que teníamos los oficios ancestrales y autóctonos de Colombia y empecé a investigar diferentes comunidades indígenas siento que hoy en día los colombianos sabemos muy poquito sobre nuestras comunidades y es una oportunidad como para abanderarnos de ellas y los empecé a investigar empecé a investigar diferentes comunidades pero llegué a la sierra y descubrí pues que son cuatro comunidades indígenas en la sierra los arhuacos los kogi los huiwa y los cancuamos y que estas cuatro comunidades profesan un respeto muy grande por la naturaleza por el entorno son silenciosos son tranquilos y yo me sentí muy conectada y muy identificada como con lo que era mi alma y con lo que ellos creen y de ahí dije yo me tengo que ir para la sierra conocerlos ver si encuentro artesanas o si sea por lo menos llevarme una esencia de lo que son ellos y lo que yo traiga va a ser ganancia me fui para allá para el pueblo principal de los arhuacos que se llama Nabucima que queda en el Cesar y a la primera familia donde llegué hice como una conexión muy especial y les empecé a contar sobre Tigre de Salón y el proyecto y de una me dijeron de una empecemos a crear comunidad de tejedoras y desde eso trabajo con ellos y la relación con ellos es como si fueran mi familia que bonita ahí estamos viendo inclusive unas imágenes de los productos que tienes y ahora entiendo por qué hay una historia detrás de cada producto háblanos un poquito de todos ellos bueno les voy a empezar a mostrar digamos este este se llama saga saga es por lo general conocemos a los mamos los mamos son los guías espirituales o por decir algo los chamanes dentro de los arhuacos las sagas son las mujeres guías espirituales y estaban antes muy presente hoy en día no se menciona mucho pero entonces este bolso se llama en honor pues a las mujeres chamanes o las mujeres espirituales es una mezcla de cuero y tejido tejido en lana y ellas mismas tienen las ovejas entonces ellas tienen las ovejas les cortan la lana hacen la fibra es un proceso que se demora más o menos un mes en terminar la pieza tejida desde el inicio hasta el final y de ahí llega a nuestro taller en Medellín donde lo terminamos es un ejercicio un poquito de co-creación porque mantiene como esa esencia tradicional de una típica mochila pero con un giro a un diseño un poquito más contemporáneo más sofisticado que una mujer en la ciudad se puede sentir muy cómoda usándolo Verónica y te llega la pieza tú les haces alguna sugerencia sobre las formas que ellos elaboran porque casi siempre esas formas que ellos tejen están asociadas a la naturaleza a sus vivencias así es verano la lluvia la sierra por ejemplo tú les sugieres algo o la pieza te llega y tú la recibes tal cual en esa conexión la pieza o sea yo les digo como es un ejercicio entre los dos les digo como unas medidas específicas pero nunca lo que tejen ¿por qué? porque eso es súper importante para ellas las figuras que tejen en una mochila representan sus pensamientos solamente las mujeres tejen las mochilas y las mochilas representan el útero la madre tierra entonces es algo muy femenino y muy de la mujer y ahí plasman lo que ellas quieren pues como comunicar muchas veces son figuras de la naturaleza o figuras de su cosmogonía entonces la idea es que según la creatividad de cada tejedora me manden las piezas entonces ningún saga es igual a otro miremos estos dos que tienes ahí que me llaman mucho la atención porque digamos que son atemporales de esos que siempre queremos y nos duran toda la vida toda la vida y nos combinan con todo además en ese color este digamos este es el como el favorito de Tigre de Salón hace un tiempo por ser una pieza como tú decías atemporal que a uno le sale las mujeres que compran este que se llama brisca nunca se lo vuelven a quitar y es un bolso que no solamente pues estéticamente es simple y pues va con todo sino que es muy funcional cierra por medio de las cargaderas entonces cuando uno lo tiene puesto en la espalda pues es completamente cerrado nadie tiene como abrírselo pero para uno es súper fácil de manipular y se puede llevar también como cartera de mano genial la funcionalidad ahí Verónica ¿cómo defines tú la paleta de colores y en qué momento dijiste tú yo quiero que las carteras que hablen de Tigre de Salón tengan estas líneas simples como esta suerte de minimalismo en un sentido práctico también pero muy atractivo porque lo minimalista no necesariamente renuncia a la belleza pues mira en cuanto a paleta de color materiales colores y materiales muy de la naturaleza usamos un cuero que es el cuero como más natural que se puede conseguir yo misma voy a la curtimbre que es donde hacen pues todo el proceso de curtido y escojo un cuero que todavía no ha llegado a las peleterías que es una etapa antes que solo lo curten le ponen una anilina base que es vegetal y ya es un cuero que cambia con el tiempo y con el uso que se pone un poquito más oscuro más suave entonces a las personas o sea yo puedo vender este bolso hoy a dos personas distintas y las dos llegan en un mes y lo tienen de colores muy distintos y cada una mucho más feliz como está después de un mes y las líneas simples fueron también pensando para que la pieza sea atemporal o sea no estar cambiando porque la moda va mil a mil entonces otro bolso y otro bolso sino que la idea es volver a las lógicas de consumo donde uno atesora el objeto se vuelve un compañero y algo que le dura a uno toda la vida ahí Verónica había mencionado dos cosas importantísimas que van en tendencia con que estamos cuidando el medio ambiente con que queremos que las cosas de verdad las compremos con ese cuidado pensando en que no solamente los procesos que viven este tipo de productos pues son más sanos para nuestro medio ambiente sino que también lo que tú dices podemos tener una prenda para toda la vida un producto para toda la vida es como generar un poquito esa conciencia como que volvamos a cuidar todas las cosas que tenemos que antes era así uno se acuerda de los abuelitos que sacaban las maletas de cuero viejas y tenían esa maleta toda la vida y le encontraban mucho pues mucho más valor cuando ya tenían un montón de años después de mil viajes y nosotros de alguna manera perdimos eso y queríamos era cambiar y cambiar porque no retomamos a volver a cuidar las cosas que usamos todos los días y permitirnos que esas piezas como bien lo acabas de decir vayan adquiriendo nuestros usos nuestro estilo esto que tú describiste pasa exactamente cuando estamos usando jeans un jean no es el mismo de una persona y de la otra porque yo me siento de manera diferente yo guardo la billetera en uno u otro bolsillo yo me recojo la chaqueta de determinada manera entonces la pieza va adquiriendo como esa memoria de mis usos eso pasa también entonces con tus diseños eso pasa y digamos yo tengo este mismo bolso cuando estoy en una feria o algo así vendiéndolos siempre tengo mi bolso al lado o mi billetera y les muestro a las personas mira si es nuevo pero te muestro el mío así se va a volver después de un mes o dos meses o incluso un año y las personas siempre me dicen es que yo me encanta pero yo quiero que ya esté como el tuyo que sea de tu color Verónica no dejemos de mostrar este bolso ya se nos está acabando el tiempo y mientras tú lo vas mostrando yo quiero leerles algo que me encontré en la página de Instagram de ellos que dice productos de muchas uniones y circunstancias muchas energías en conjunto sí porque como yo les cuento es una cadena donde muchas manos hacen parte de un bolso entonces este lo teje una mujer en la sierra después llega y se finaliza en el taller de marroquinería donde son tres personas que son Pirri, Carolina y Oscar que también hacen parte fundamental del equipo pues también está obviamente mi energía en el diseño entonces son piezas que se van armando de la unión como de muchas manos y de muchas almas entonces al final pues eso es lo que materializa el producto entonces uno cuando compra algo así está comprando un montón de personas detrás todas esas historias y energías Verónica gracias por acompañarnos y por compartirnos toda esta sabiduría que tú recoges en un bolso que lo podemos llevar todos y que trae toda esa historia de personas tan importantes para la historia de nuestro país muchas gracias a ustedes por invitarnos quedamos muy antojadas a la orden ¡Gracias!